Llamativa pesca la que consiguió el pasado sábado un buceador merillense encontrando un proyectil de altillería en la zona de Aguadú junto a la punta de Rostro Gordo. El pescador dio aviso de inmediato a la Guardia Civil que inició un protocolo de recuperación y neutralización del proyectil con un equipo submarino del GEAS. La zona estuvo cerrada la navegación durante todo el fin de semana mientras un equipo de desactivado de la Armada realizaba las labores de neutralizado del artefacto explosivo con cargas especiales con el objetivo de realizar una combustión controlada evitando así daños al medio ambiente marino. Una vez finalizada la intervención y dando la zona por limpia la Guardia Civil restableció el acceso a la zona.